La historia del día, un nuevo ADN que comenzó y la verdad todavía no salió a la luz. Información exclusiva de verdad en instantes. Te recomiendo que no te muevas de ahí porque la tarde que tenemos hoy es realmente increíble, increíble. La historia de novela que te vamos a contar, el pedido de ADN, la búsqueda de identidad de una persona, no te lo podés perder. Enseguida vamos con eso, pero antes queremos contarte que por supuesto teníamos para desarrollar el tema del escándalo en torno al pedido de investigación que han hecho las hijas de Jorge Lanata contra Elba Marcovecchio, su actual esposa, su legítima esposa, su cuarta esposa. Habíamos encontrado a Bárbara, a una de las hijas de Lanata, la encontró Oliver Quirós. Ustedes saben cuál es el estilo de Oliver, la corrió por la calle. Estábamos dispuestos a compartir toda esta información con ustedes, pero lamentablemente no podemos hacerlo. ¿Por qué? No podemos hacerlo porque nos han llegado dos cautelares. Acá las tengo en mi poder. Una de las cautelares nos impide hablar de Jorge Lanata, desarrollar cualquier información acerca de su estado de salud, cosa que Lanata detestaría. Detestaría, porque hace muy poquito tiempo, todos recordamos cuando Jorge Lanata fue el único que se animó a hablar de la leucemia de Wandanara. ¿Lo recuerdan? Bueno, fantástico. No podemos hablar del estado de salud de Jorge Lanata, una figura pública, un hombre que siempre se jugó por la verdad, que siempre se bancó la que venía y nunca bancó que lo amordazaran. Hoy no se puede hablar de su estado de salud. Fantástico, esto por un lado. Y por el otro no podemos referirnos a nada que tenga que ver con esta investigación que llevan las hijas de Lanata adelante. No podemos hablar, chicos. Nos amordazaron. Acá tenemos la cautela. No podemos, no podemos. ¿Qué sienten? ¿Quién envía la cautela? Esperen. Primero que nada, ¿qué sienten como periodistas? Indignación. Censura. ¿Qué más? Censura. ¿Qué más, Luis? Siento que Lanata se debería estar riendo o rompiendo algo. No, rompiendo la... Perdóname. Yo creo que Lanata agarra eso y le... Sí, al aire. Y lo tira a nadie, banca la que venga. Bueno, pero Lanata es Lanata, nosotros somos nosotros, chicos. Yo siento que esto es un paso atrás en lo que tiene que ver con la libertad de expresión de los periodistas. Totalmente, de acuerdo. Pero además, Elba Marcovecchio fue la primera que cuando sucedió el tema de Lanata y Guandanara y el estado de salud de Wanda, salía a dar notas y lo bancaba a Jorge Lanata cuando todo el mundo cuestionaba un poco la situación. La propia Elba Marcovecchio lo bancaba. ¿Qué pasó? Es muy de abogado eso, ¿no? Un día decís que es blanco y al minuto podés decir que es negro rápidamente, ¿no? Yo creo, doy mi opinión, yo me siento un boludo. Digo, Lanata lo diría así bien en Crioso, ¿no? Lo diría así también, ¿no? También en los términos de Jorge Lanata, me siento un boludo porque por atrás, lógicamente, tanto una parte como la otra, lo que hicieron es, bueno, jugar acá en la escena mediática e ir volcando información porque no se van a creer que los videos salieron de un juzgado, ¿no? Lógicamente que hay videos circulando que tanto una parte como la otra fue facilita. Espera, perdóname, ¿podemos hablar de los videos o ya tampoco podemos hablar de los videos? No se puede hablar de los videos, pero si es algo que ya todos vimos. Nada. Bueno, pero ahí acá, perdón, hay un conflicto de intereses, déjame decir esto. Entre lo que por un lado quiere prevalecer, está cautelar, que es el cuidado de la intimidad, la honra y el honor de las personas. Y por otro lado, el derecho que abarca todos los medios de comunicación, que es la libertad de expresión, de prensa y de información. Digo, ¿es delito informar lo que está corroborado? No hipótesis. No sé qué decir. No, no. Además, perdón, la propia Elba... No es delito porque no hay censura en Argentina. Un país libre. Pero Elba se encargó de dar tapas de revistas, contando que se iba a casar, contando sobre su relación con la nata, dar entrevistas, contando lo que a ella le conviene. Bueno, pero escúchate, pero a esta panelista en el programa anterior a este... Se abrió todo, pero ¿sabes otra cosa? Digo, si vos sabés lo que hiciste y no te mandaste ninguna macana, y mirá que yo la banco a Elba, ¿eh? Porque digo, ¿por qué la ponen la situación que la ponen? Digo, ¿qué más te querés que salir a hablar o que salga alguien a defenderte o contar tu verdad? Pero acuérdense, el paso es, ayer tuvieron en LAM a las dos abogadas de Elba, donde dijeron absolutamente todo lo que piensan sobre la situación de la cual no se puede hablar. Y hoy te clavan una cautelar. Bueno, pero pará, eso es una estrategia. Estrategia. Que doy la última palabra y cierro el micrófono y lo demás. Pero no es correcto, no es correcto bajo ningún punto de vista, vos no podés darle la última palabra a quien vos quieras. Y ahí metá la cautelar. Y justamente la productora que vos sos empleada. Por eso yo siento doble indignación. Yo la banco, ¿eh? A Elba, la banco totalmente. Yo dije acá al aire, me consideraba Tim Elvita, porque la verdad es compartido con ella información y todo. Siento doble indignación y creo que, a ver, entiendo que estamos en un canal al que hay que respetar y no podemos romper la cautelar acá. Pero creo que cada uno de nosotros en nuestras redes sí podemos y ponerle el pecho y bancar a lo que venga. ¿Tampoco podemos? ¿Tampoco qué? ¿Qué nos van a hacer juicio a todos? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, ponete el micrófono. Bueno, yo le digo a mis compañeros y todos subimos. ¿Se puede? ¿Ninun medio de difusión? ¿Ninun medio de difusión? Nada, portales. ¿Nos van a hacer juicio a todos los periodistas argentinos? Perdón, perdón. Si todos los periodistas argentinos. Perdón, 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 perdón. Perdón, yo propongo a todo el periodismo argentino que rompamos esta cautelar como haría la nata en nuestras redes y que nos hagan juicio a todos los periodistas, a ver si se animan. Igual sabés por qué. Vamos a respetar el canal, obviamente, pero cada uno desde su cuenta puede hacer lo que quiere. Yo argumentaría lo siguiente, porque es un tanto tramposo esto, ¿no? Porque ayer a la noche, si yo no vi mal, en LAM, estuvo Guadalupe Guerrero y estuvo Lara Piro. Las dos abogadas, Lara Piro amiga de Elba Marcovecchio, hablando largo y tendido sobre el tema. Las dos amigas. Cuando, perdón, la cautelar que ellas mismas solicitan ya había sido pedida. Es decir, ellas mismas violan la cautelar porque se reunieron con Elba y Elba les habrá dicho presente en una cautelar, no quiero que sale más. Pero ¿mandás a tus dos abogadas para tener la última palabra? Y bueno, esa es estrategia, chicos, y no nos podemos meter con eso. Un segundo, Ali, tenemos información de último momento, Luis Bremer, vamos. Esto es información, salvo que sea pecado informar, ya nos meteríamos en otro problema que vamos a bancar al aire. La señora, no es el Vita, la señora Elba Marcovecchio se está asesorando para desde el lunes contrademandar a las hijas de Jorge Lanata y también iniciar acciones legales contra algunos medios, algunos programas, por, y acaba la carátula, violencia mediática. Hay que ver cómo la va a argumentar y sostener, porque para basamentar la expresión violencia mediática es que ha habido un plan sistemático para atacar el honor de una persona. La cautelar se puede leer, la cautelar se puede leer, porque justamente explica un poco lo que está atravesando Elba Marcovecchio, dice que fue acompañada de sus letradas patrocinantes, la doctora Guadalupe del Pilar Guerrero y Lara Piro, en donde pone en conocimiento la gran angustia por lo que está pasando su cónyuge y su delicado estado de salud, así como manifiesta encontrarse ella en estado de vulnerabilidad, como decía Luis, no sólo por la condición médica del señor Lanata, sino también por el hecho de que todos los medios de comunicación estén difundiendo la presentación efectuada por las hijas respecto de esto, exponiendo parte de su contenido y haciendo alusión a las cuestiones relativas al patrimonio de su cónyuge y lo denunciado respecto de su persona. ¿Qué paradoja? Porque la cautelar no autoprohíbe la propia difusión de la misma cautelar, pero sí prohíbe la difusión de la demanda de la que ya hablamos. No vamos a citar la demanda, sino nos puede llegar una carta documento. Es muy curiosa la paradoja, ¿no? El doble estándar. A mí lo que me moviliza más es que siempre bancamos a Elba. Siempre le hemos bancado a Elba. Siempre le hemos bancado a Elba. Es la esposa. Es la esposa, es la que tiene todos los derechos. No podemos hacernos los ingenuos ni fingir demencia. Nosotros ni de un lado ni del otro. No, no, no. Nosotros dimos la información, así como hemos dado. Pero emocionalmente, emocionalmente, vos sentís que una mujer que es legalmente la esposa de un hombre, cualquiera fuera, en este caso es Jorge, un Adalí del periodismo y de la libre expresión. Sí. Entonces vos decís, ¿cómo la vas a manosear de esto? Igual, si vos te fijás, las abogadas que tiene, no la conozco tanto a Piro, pero sí a Guadalupe Guerrero, Guadalupe es de tratar de que no se hable de los temas relacionados a sus clientes. Es un poco la bajada que tiene Guadalupe en cada uno de los casos que ha manejado, chicos. Pero es raro que no pida, a ver, la señora Elba Marcovecchio tiene la posibilidad de pedir rectificación en cada programa donde se sintió atacada. Tiene ese derecho, le tienen que dar aire. Y me parece que clarificaría mucho la historia. Distinto es hacer una censura previa. Totalmente. Esto es censura previa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando surge una publicación de un parte médico de Jorge Lanata? Que no va a haber más, está claro que no va a haber más. Bueno, no lo sé. Y no, se manda hasta cautelar, para que nadie hable. Para que nosotros no hablemos, pero las hijas pueden publicar que Jorge Lanata está bien, qué sé yo, como ha sucedido durante todo este tiempo. Y de repente, para contrarrestar lo que dicen las hijas, Elba sistemáticamente iba publicando en sus redes sociales el parte médico del hospital donde estaba internado. Ok, ¿qué va a pasar con eso? ¿No lo vamos a poder leer tampoco? Porque estamos censurados. No, no, porque se prohíbe hablar de la salud de Jorge Lanata. De cualquier aspecto, ¿eh? De cualquier aspecto, no solamente. Igualmente, qué sé yo, es raro, es rarísimo. ¿Cómo? Porque todo el mundo quiere saber cómo está, qué pasa, qué novedades hay. Nada, porque siempre lo hicimos, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora? Igualmente, también, qué ingenuos que somos, ¿no? Porque llegan cautelares permanentemente. La última, la anterior a esta, fue la de Hortigosa. ¿Se acuerdan la de Hortigosa? Que no podíamos hablar, chicos. La mujer, la mujer no tenía una cautelar, un bozal legal. La mujer que fue violentada, con la boca rota. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Bueno, también ahí había una cautelar. Qué raro, ¿no? ¿En qué momento se presentan las cosas? A veces es una declaración de culpabilidad, ¿no? Totalmente. Se dieron a cautelar a veces, ¿eh? No estoy hablando de ninguna cosa paciente. Ah, suena, suena... Es muy fuerte, ¿eh? Sí. El que no lo oculta, no la te dijo a veces. Tal cual. Estoy de acuerdo con Diego lo que dice. Es muy interesante lo que dijiste. Es una mirada... Muy paranoia. Pero además, esta cautelar sale a partir de... Porque con este tema venimos... De la vida. Claro. Con este tema venimos desde hace muchas semanas y llamativamente, cuando aparecen cosas nuevas, sale la cautelar. O sea, que hubo algo que de alguna manera hizo que frenaran todo. Sí. Tiene que ver justamente con lo nuevo que apareció. Con el material. El material, claro. Pero mirá qué interesante y qué inteligente. A partir de algo y después de... Después que declararan todo lo que ella quería que declararan. Y ahí cerraron el grifo. Claro. Creo que el direccionamiento de Elba no tiene que ver con programas como A La Tarde, sino particularmente tiene que ver con un grupo empresario. Es mi intuición, ¿eh? Grupo empresario. No lo estoy aseverando. Creo que ella intuyó que estaban en un alineamiento irrestricto con una de las posiciones. Sí, pero nos pone a todos en la misma voz. No voy a hablar de la salud de la Nata, ¿eh? No voy a hablar de la salud de la Nata. Voy a ir a la parte contractual. Si hay una decisión de la justicia, la justicia puede tomar dos decisiones, ¿no? Si hay una decisión, te digo, ¿qué pasa con los contratos de la Nata? ¿Qué pasa? ¿No estarán cuidando eso? Y los penetes, fíjate ahí. Bueno, pero hay ya algunos que ya se cayeron, que no están más. Ya se cayeron, pero hay otros. Los más importantes ya no están. Sí, no podemos hablar de eso, pero fíjate que no es el contrato, sino están los penetes. No podemos hablar de eso tampoco, pero cuando haya un dictamen de la justicia, vamos a poder hablar. Es muy loco igual, ¿eh? Que nos silencien así. Ay, Dios, una persona que nada, forma parte de nuestra historia. Cuanto menos separado. Repitiendo lo que se dijo al principio. Yo te voy a dar un ejemplo. Puedo darte... Uy, perdón, Dani. Repitiendo lo que se dijo al principio, la Nata estaría a las puteadas con esto. Totalmente. Totalmente. De más está decir que esta medida no es acá a la tarde, con América, digamos, es con todos los canales, con todos los medios de comunicación. ¿Y a qué medio llegó primero? ¿Y que no se va a poder en un medio gráfico? Sí. ¿A qué medio llegó primero? No, 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 no. ¿A qué canal? Al 13 y a TN. Bueno, pero... Llegó primero. Es el grupo. A los 30 minutos a otro grupo empresario y a los 30 minutos a otro grupo empresario. Esperen que le arreglo el pañuelo a Ventura, que lo tiene todo mal, y le pregunto... ¿Quién es lo tiene agarrado? ¡Sobó! ¿Qué opinas de esto? Cautelar, no podemos hablar nada de la Nata. Y, a ver, digo porque lo he pasado en muchas oportunidades, he tenido, por ejemplo, inhibiciones por parte de embajadas, cuando a la princesa Máxima se la había fotografiado en su cocina con uno de sus hijos, gateando, y estuve casi 10 años recibiendo la visita, cada vez que venía Máxima al país, recibiendo la visita de agentes de la embajada para que yo diera, digamos, lugares y horarios donde iba a estar. Estaba en la estancia porque las imágenes habían sido tomadas con una filmadora que había sido robada. Pero que no puedas hablar, ni preguntar, ni asesorar, ni nada. Está en derecho de su... está, digamos, dentro de lo que es su derecho. Está en su derecho. Está en su derecho.